Día 2 del reto de 21 días para activar el poder de la gratitud. Cuando recibas algo material, espiritual, da las gracias. Nada en el universo sucede al azar o por casualidad. Nada es casualidad. Les voy a compartir un extracto del libro La Ciencia de Hacerse Rico de Wallace Wallace. El proceso entero de ajuste mental y la compensación puede ser resumido en una sola palabra, la gratitud. Primero, usted debe creer que hay una sustancia inteligente de la cual proceden todas las cosas. Segundo, usted debe creer que esa sustancia le da todo lo que usted desea. Y tercero, usted debe relacionarse con todo eso por medio de un hondo y profundo sentimiento de gratitud. Él considera que las personas deben tener, primero, una perfecta unidad con la mente de Dios, para luego, entonces, poder manifestar el sentimiento de gratitud. Muchas personas que ordenan sus vidas correctamente, en todos los aspectos, están en la pobreza por su carencia de gratitud. Habiendo recibido un regalo de Dios, ellos cortan los cables que lo conectan con él y fallan en el reconocimiento. Es fácil entender que cuanto más cerca vivimos a la fuente de la riqueza, más riqueza recibiremos. Y es fácil también de entender que el alma que está siempre agradecida vive en un contacto más cercano con Dios que el que nunca lo busca para agradecerle. Cuanto más gratitud fijemos en nuestras mentes y en el supremo, cuando recibimos cosas buenas, más cosas buenas recibiremos y más rápidamente seguirán llegando. Y la razón, simplemente, es que la actitud mental de la gratitud lleva la mente a un contacto más cercano con la fuente de donde provienen las bendiciones. Si es un pensamiento nuevo para usted, que la gratitud lleva a su mente entera a una armonía cercana con las energías creativas del universo, considérelo bien y verá que es verdad. Las cosas buenas, las cosas buenas, las que usted ya tiene, le han venido a lo largo de la línea de obediencia a ciertas leyes. La gratitud conducirá a su mente a lo largo de los caminos por los que las cosas vienen. Lo mantendrá en una armonía cercana con el pensamiento creativo y le impedirá caer en el pensamiento competitivo. La gratitud solo puede mantenerse mirando hacia el todo e impedirle caer en el error de pensar que el suministro es limitado y hacer lo que sería fatal para sus esperanzas. Hay una ley de gratitud y es absolutamente necesario que usted la observe si desea conseguir los resultados que busca. La ley de gratitud tiene el principio natural en que la acción y la reacción están siempre iguales y en direcciones opuestas. El agradecimiento que se extiende como agradecimiento de su mente en la oración de alabanza al Supremo es una liberación o gasto de fuerza. Esto solo puede alcanzar a quien fue dirigido y la reacción es un movimiento instantáneo hacia usted. Esto es una declaración de verdad psicológica y si su gratitud es fuerte y constante, la reacción en las sustancias sin formar será fuerte y continua. El movimiento de las cosas que usted quiere irá siempre hacia usted. Note la actitud agradecida que Jesús tomó, como Él siempre parece decir, agradezco al Padre porque Él me escucha. Usted no puede ejercer mucho poder sin gratitud, porque es la gratitud la que lo mantiene conectado con el poder. Pero el valor de la gratitud no consiste únicamente en tener más bendiciones en el futuro. Sin la gratitud hace mucho que usted no podría haber impedido un pensamiento de descontento en cuanto a que las cosas sean como son. En el momento en que usted permite morar en su mente al descontento sobre cosas que son como son, usted comienza a perder la razón. Usted fija su atención en lo ordinario, en lo pobre, en lo sórdido y tacaño. Y su mente toma la forma de esas cosas. Entonces usted transmitirá estas formas o imágenes mentales a las sustancias sin formar. Y lo ordinario, lo pobre, lo sórdido y tacaño llegará a usted. Permitir a su mente amparar lo inferior es hacerse inferior y rodearse de cosas inferiores. Por otra parte, para fijar su atención en lo mejor, debe rodearse de lo mejor y ser lo mejor. El poder creativo dentro de nosotros nos hace a la imagen de eso a lo que damos nuestra atención. Nosotros somos sustancia pensante y la sustancia pensante siempre toma la forma de lo que piensa. Allí yo siempre digo, en lo que te enfocas, en eso te conviertes. Por eso hay que ser vigilante de nuestros pensamientos para poder saber qué estamos creando, qué le estamos dando al universo. Dar es recibir. Ahí entra también esto. Dar es recibir. ¿Qué le estoy dando al universo para que el universo me lo devuelva? Entonces, si estoy enviando gratitud, debo estar consciente de qué estoy creando, para saber qué voy a recibir. Y allí también está presente la ley de causa y efecto, acción y reacción. Teniendo conciencia de esto, tenemos que saber en qué frecuencia estamos vibrando, cuáles son mis pensamientos que predominan, cuáles son esos pensamientos que están dominando mi mente, que me están haciendo manifestar a veces lo que no quiero. También allí la ley de atracción, o sea, existen muchas leyes que funcionan, se activan cuando nosotros estamos emanando ciertas vibraciones a nivel de pensamientos, de sentimientos, de acciones. Por eso tenemos que ser coherentes, muy coherentes y estar alineados en lo que sentimos, en lo que decimos, en lo que hacemos y en lo que pensamos. Dar ese equilibrio, ese balance, para entonces nosotros poder proyectar lo que realmente queremos y manifestarlo. Ser agradecido nos va a traer más cosas que agradecer, pero nuestros pensamientos tienen que ser coherentes. Continúo. La mente agradecida está siempre establecida en lo mejor. Por lo tanto, tiende a hacerse lo mejor, toma la forma o el carácter de lo mejor y recibirá siempre lo mejor. También, la fe nace de la gratitud. ¿Y cuán es importante la fe? ¿Qué es la fe? Según las escrituras, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahí es donde yo digo, creer para ver. Si yo estoy solicitando algo, yo tengo que creer que eso va a ser así. Y si yo tengo fe en Dios, creo en esa fuente todopoderosa, estoy segura que el universo me va a manifestar lo que yo quiero, lo que yo deseo. Y si yo lo hago con el sentimiento de gratitud, pues ya me estoy sintiendo merecedora de ello y lo estoy recibiendo. Ya estoy poniendo sentimiento. La mente agradecida espera continuamente cosas buenas y la expectativa se transforma en fe. La reacción de gratitud sobre la propia mente produce la fe. Y cada oleada de agradecimiento que provoca aumenta la fe. Aquel que no tiene ningún sentimiento de gratitud no puede conservar una fe viva. Es necesario entonces cultivar el hábito de estar agradecido por cada cosa buena que llegue a usted y dar las gracias continuamente. Y porque todas las cosas han contribuido a que usted avance. Debería incluir todas las cosas en su gratitud. No desperdice tiempo o conversación acerca de los defectos o las acciones incorrectas de plutócratas. Ni confíe en magnates. Su organización del mundo ha hecho su oportunidad. Efectivamente, todo lo que usted consigue realmente le viene debido a ellos. No rabia en contra de políticos corruptos. Si no fuera por los políticos, nosotros caeríamos en la anarquía. Y su oportunidad se vería enormemente disminuida. Dios ha trabajado mucho tiempo y muy pacientemente para traernos hasta donde estamos en la industria y en el gobierno. Y él hace directamente su trabajo. No existe la menor duda de que él abolirá a los plutócratas, magnates de confianza, los capitanes de la industria, a los políticos, en cuanto ellos estén de más. Pero mientras tanto, piense que todos ellos son muy buenos. Recuerde que todos ellos ayudan a atender la línea de transmisión a lo largo de las cuales vendrá su riqueza. Y esté agradecido con ellos. Eso lo llevará a usted a relaciones armoniosas con el bien en todas las cosas. Y el bien en todas las cosas se moverá hacia usted.